Hola a todos, en este video resumiremos toda la información sobre la cámara Sony A1. Esta cámara fue anunciada el 26 de enero del 2001 con un precio de lanzamiento en Estados Unidos de $6,499 dólares y en México tiene un precio aproximado de $169,999 pesos. Actualmente es la cámara insignia de la familia Sony Alpha. Es un equipo pensado especialmente para fotografía deportiva y de acción, pero a diferencia de la A9 II, esta cámara tiene una resolución de 50 megapíxeles y nos permite disparar en ráfagas de hasta 30 fotos por segundo. Junto con la A9 II, la Alpha 1 es la propuesta de Sony para las situaciones más demandantes como lo son las próximas Olimpiadas de Tokio 2021. Canon y Nikon están por lanzar sus propuestas sin espejo para este tipo de eventos deportivos. Mientras tanto, y como simple referencia, podemos comparar las especificaciones más importantes de las cámaras reflex Canon 1DX Mark III y Nikon D6 con las de la mirrorless Sony A1. Y profundizando un poco más en las características de la Alpha 1, podemos mencionar que cuenta con un sensor CEMOS EXMORE RS apilado, retroiluminado, conectado a un doble procesador Beons XR y a un impresionante buffer que trabajando todo esto en combinación nos permiten capturar hasta 238 fotografías de 50 megapíxeles en formato RAW en tan solo 8 segundos. Esta cámara cuenta también con un impresionante sistema de autoenfoque de 759 puntos con detección de fases y es capaz de realizar 120 cálculos por segundo con una cobertura del 92% del sensor. Además del seguimiento en tiempo real, encontramos detección de caras y ojos en humanos, animales en general y específicamente en aves. En esta secuencia de 35 fotos vemos que la cámara enfoca perfectamente a pesar de que el movimiento es bastante rápido y la profundidad de campo a 50 milímetros y f1.2 es de escasos centímetros. Para lograr la mayor rapidez en esta cámara es necesario el uso de un nuevo obturador electrónico con velocidades de lectura extremadamente breves que minimizan la distorsión al fotografiar objetos en movimiento. Con obturador electrónico podemos disparar con tiempo de obturación de hasta un 32 milésimo de segundo 30 fotografías por segundo sin blackout y velocidad sincro de hasta un doscientosavo de segundo. Y con obturador mecánico el límite es un 8 mil de velocidad, 10 fotos por segundo con blackout y velocidad sincro de hasta un cuatrocientosavo de segundo. Veamos si escuchemos una comparativa entre el obturador mecánico y electrónico. Esta cámara tiene doble ranura para tarjetas de memoria y puedes usar tarjetas SD tradicionales aunque si quieres el máximo desempeño se te recomienda el uso de tarjetas CFexpress tipo A. Para algunos formatos de video es requisito mínimo el uso de tarjetas SD B60 y en algunos casos B90. Estamos viendo algunos ejemplos en donde podemos apreciar la gran nitidez y resolución de los archivos de 50 megapíxeles tomados con esta Sony A1. Y si 50 megapíxeles fueran poco esta cámara tiene la función de desplazamiento de píxeles con la que podemos capturar cuatro o dieciséis fotografías y posteriormente unirlas en la aplicación Sony Viewer para obtener una fotografía de 200 megapíxeles. En cuanto al desempeño con poca luz esta cámara tiene excelente respuesta sobre todo si consideramos la resolución tan elevada de los archivos. En mi opinión el ruido empieza a ser visible cuando subimos el ISO a 3200 pero considero que ISO 6400 se puede utilizar sin ningún problema siendo el límite aceptable ISO 12800 y dejaría el ISO 25600 solamente para cuando sea sumamente necesario. Visiten mi blog para ver y descargar archivo RAW de ejemplo a distintos ISOs. El rango dinámico de esta cámara es bastante bueno y podemos recuperar sin ningún problema detalle en altas luces, tonos medios y sombras siempre y cuando expongamos a la derecha de nuestro histograma. Aquí vemos algunos ejemplos con el archivo como salió de cámara y editado recuperando información en sombras y altas luces. El estabilizador incorporado o IBIS es de gran ayuda incluso en lentes sin OSS. Podemos ver un par de ejemplos con un lente 50 milímetros a un treintavo de segundo y a un quinceavo de segundo. Con un lente 14 milímetros logré fotos estables a un octavo, un cuarto y con cuidado extremo y después de varios intentos a un medio y un segundo de velocidad. Obviamente con la cámara en mano sin ningún tipo de apoyo o tripié. En el tema de video esta cámara nos ofrece gran variedad de tamaños, codecs, tasas de datos, muestreo y profundidad de color. En esta tabla podemos ver todas las opciones posibles. Actualmente la Sony A1 es la mejor opción de la familia alfa para grabación de video ya que es la única que nos permite capturar con resolución 8K. En tamaño 4K esta cámara también es la mejor opción de Sony pero solo de ISO 100 a 10 mil. A partir de ISO 12800 la Sony A7S III tiene mejor calidad de imagen. Con el perfil de imagen SLOG 3 podemos lograr un rango dinámico de hasta 15 pasos. Tenemos también la opción del perfil HLG en modo BT 2020 para grabar y publicar fácilmente video HDR. Esta cámara incorpora el nuevo perfil S-Cinetone con un excelente balance entre rango dinámico y reproducción de color. El IBIS para video se puede usar en dos modos, estándar y activo. Con el estabilizador activo o digital perdemos un 10% de la imagen y no lo podemos usar en resoluciones 8K ni cuando estamos grabando video 4K a 120 cuadros por segundo. Los tiempos de grabación y calentamiento no son un tema a considerar bajo condiciones normales o usos moderados. Quizá donde hay que ser cuidadosos es cuando grabamos video 4K a 120 cuadros por segundo pero bajo un uso normal como el que le estuve dando a este equipo. Incluso en días calurosos y soleados no tuve ningún problema de calentamiento ni de consumo excesivo de energía. Nuevamente los invito a visitar mi blog para ver y descargar videos 4K y 8K de ejemplo. En cuanto al diseño y características generales encontramos una pantalla táctil de 3 pulgadas y 1.44 megapíxeles de resolución. Es una pantalla semiabatible. También la cámara tiene un visor electrónico con una super resolución de 9.44 megapíxeles y podemos ver la imagen a 240 cuadros por segundo con un acercamiento de 0.9x. Tenemos conectividad wifi 2x2 MIMO y Ethernet 1000 base T para transferir rápidamente nuestras fotografías a una computadora o subirlas a un servidor FTP o para visualizar en tiempo real y controlar de manera inalámbrica nuestra cámara. Por ejemplo cuando estamos haciendo fotografía de producto. La Sony A1 sin lente pesa 737 gramos y existe una empuñadura opcional para disparo vertical con dos baterías que bueno esta batería también ayuda a disipar el calor y mejora los tiempos de grabación en video. También tiene un puerto USB-C generación 3.2 para transferencia rápida de datos y este mismo puerto se puede utilizar para transmitir energía a la cámara. Tenemos una zapata inteligente en donde podemos colocar un flash o un radio. También Sony ofrece micrófonos que se alimentan directamente de la energía de la cámara y graban directamente sin necesidad de cables y también existe una interfaz de audio en donde podemos grabar hasta cuatro canales ya sea a 16 o 24 bits. Las cortinas de esta cámara se cierran al apagar la cámara para que no entre polvo al sensor mientras estamos cambiando los lentes y la batería oficialmente nos permite 530 disparos utilizando la pantalla LCD o 430 disparos si utilizamos el visor electrónico. Estas son cifras muy conservadoras yo pude sacar mucho más disparos bajo un uso normal del equipo. También esta cámara incorpora nuevos menús que para mi gusto son más fáciles, más intuitivos y ahora también encontramos mejor navegación táctil. Y es una cámara altamente personalizable, tenemos 164 funciones que podemos asignar a 17 distintos botones. Y antes de terminar y dar mi conclusión me gustaría mencionar solamente dos contras que le encontré a esta cámara. Primero en el tema de video me extraña y parece un poco raro no tener la opción de grabar a 30 cuadros por segundo cuando estamos en resolución 4K con formato de alta eficiencia. Y el segundo detalle más que ser un contra creo que es un problema de percepción y me estoy refiriendo al precio. La Sony A1 es actualmente la cámara tope de gama de la familia alfa pero también el modelo más caro. No estoy diciendo que esta cámara no valga lo que cuesta, al contrario creo que vale cada centavo. Simplemente creo que para muchos fotógrafos o videógrafos el precio de esta cámara puede sonar como una gran inversión. Y en estos casos pues creo que habría que poner en perspectiva el precio y compararlo contra otros equipos de características similares tanto en fotografía como en video. Y bueno pues tomar en cuenta que esta cámara reúne esas funciones en un mismo equipo. Y ahora sí mi conclusión, definitivamente esta cámara es una de las mejores cámaras actualmente en el mercado. Quizá algunos fotógrafos prefieran los 11 megapíxeles extras de resolución de la A7R4 o los pasos de ISO extra que podemos lograr con la Sony A7S III o las 20 fotos por segundo a 24 megapíxeles que podemos lograr con la Sony A9II. En mi opinión la Sony A1 combina a la perfección las características de los equipos mencionados y nos ofrece en un solo cuerpo una cámara súper potente y versátil para prácticamente cualquier aplicación de fotografía y video. Si tienes alguna duda sobre esta cámara déjala en los comentarios y con gusto trataré de responderte. Yo me despido esperando que este video haya sido de tu agrado. Muchas gracias por tu atención y hasta la próxima. Gracias.